Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que está dispuesta a servir con amor a que otros cumplan sus metas y propósitos. A ver, escuche bien que usted tiene dos orejas y tiene dos ojos y una boca. Y lo que usted tiene que aprender es que si usted quiere servir con amor a que otros también cumplan sus metas y sus propósitos. Porque si dentro de su objetivo, dentro de sus sueños, no está la voluntad de servir, muy difícilmente usted podrá de verdad lograr lo que usted quiere. Ese es uno de los errores que nosotros estamos aprendiendo en lo que es este curso online, que es el poder del enfoque cuántico. Entonces, ese poder, ese poder enfocarme, ay, yo veo si me puedo escribir acá algo, ok. Ese poder enfocarme, tener ese enfoque cuántico, para yo poder tener ese enfoque, para yo poder tener esa disponibilidad, esa disposición. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tener unas metas claras y dentro de esas metas claras, con ese enfoque, el poder del enfoque cuántico se da cuando yo tengo metas claras. Y esas metas claras deben de estar enfocadas en el servicio. Entonces, estábamos viendo que hay, que existen siete errores que cometes al momento de fijar las metas. Y uno de esos errores es el error número seis, que es el error de no servir. ¿Listo? Porque no me deja ponerlo en mi biografía. Ok, entonces no tengo el color. Ya entendí por qué no me deja. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Cometemos muchos errores, pero porque no sabemos, no sabemos que cometemos esos errores, no tenemos la educación adecuada para nosotros, poder establecer metas. Aprendemos de todo. Como contador aprendemos de todo. Como diseñadores aprendemos. En las escuelas te enseñan, pero realmente cómo hacer las metas, cómo lograr que mis sueños sean posibles. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo me enfoco? ¿Cómo logro que yo termine ese proyecto? ¿Qué tiene que ver la cuántica con el enfoque? ¿Cómo yo puedo utilizar el enfoque cuántico? ¿Cómo aplicar el enfoque en mi vida cotidiana, en la rutina diaria, en lo más rutinario del mundo? Porque es que yo lo que notaba es que la gente cree que yo seré feliz cuando tenga el sueño. Cuando yo alcance el sueño, entonces yo voy a ser feliz. Y cuando yo esté allá en la cima, entonces voy a poder servir a los otros. Y entonces la película que nosotros tenemos es, creemos, yo me imagino algo así, mira. Yo me imagino que aquí hay una montaña y aquí hay otra más alta. Entonces yo quiero alcanzar. Quiero pasar. Quiero pasar. Hacer un salto. Cuántico. Quiero hacer un salto cuántico. De este punto a este. Entonces quiero tirarme así en alcanzar eso. Pero resulta que para yo lo tirarme y para yo alcanzar, yo tengo que tener la voluntad de servir. Es que usted va a formar una empresa, mi amor. Es que usted es una empresa. La mujer del futuro es una empresa. Ella solita, así sola. Sola. Sin hacerle muchas decoraciones, sin hacerle mucha cosa. Ella es empresa. ¿Por qué? Porque ella trae unos talentos. Cada una de usted sabe qué trae dentro de usted. Cada una de usted sabe qué visualiza. Cada una de usted. Pero ¿para qué sirve tener una casa si no es para servirle a una familia? ¿Para qué sirve un esposo si no es para servirle a ese esposo? ¿Para qué sirve un hijo? ¿Para qué quiere tener usted una familia si usted no tiene la capacidad de servirle a esa familia? ¿Para qué quiere tener usted hijos si usted no tiene la capacidad de servirle a esos hijos? Entonces, esta mujer, ay, yo quiero tener una casa divina con carro, con caballos. Yo quiero tener una casa, pero también quiero tener un esposo y también quiero tener unos hijos y también quiero tener un hogar y quiero tener una familia y quiero tener una empresa y quiero tener un negocio y quiero tener y tener y tener y tener. Pero el tener equivale a tener un sacrificio. Hay siempre la ley del cambio, la ley de la oferta y la demanda. Yo te doy un servicio, a cambio de eso recibo dinero, pero por este dinero yo tengo que prestar ese servicio, esa vocación de servir. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Hola, ¿cómo está Luz? ¿Qué has hecho Luz? ¡Qué gusto saludarte! Vamos a compartir, compartamos este video por aquí por un grupo en el mundo cuántico. Lo voy a compartir en el mundo cuántico. Y también lo voy a compartir por aquí donde están los colombianos. Vamos a ver. ¡Colombianos para el mundo! Vamos a ver qué tal los colombianos en el mundo. Y María Inmienda. Ok. Y vamos a compartirlo en... Vamos a ver. En un grupo de apoyo. Grupo de apoyo. Vamos a ver. ¡Listo! Ok. Entonces vamos a leer el concepto. Dijimos. A ver, dijimos, 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 dijimos para que hagamos una sinesis, para que hagamos una... 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 un recuento. Cuando yo me voy a enfocar y voy a tener un enfoque cuántico, yo necesito saber a qué le voy a tirar, a qué le voy a dar. Pero resulta que cuando estoy estableciendo esas metas, ese objetivo que está al final, que está allá, para donde yo quiero ir, alcanzar, que yo quiero lanzarme, que yo quiero hacer así. Me encanta. Me encanta esa imagen. Quiero alcanzar. Quiero soñar. Quiero... Quiero... Quiero esa, 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 esa. Y fíjate que nosotros hacemos esta... En la mente, es necesario que nosotros... Gracias, mi amor. Es necesario que nosotros veamos qué es lo que significa alcanzar. Nosotros, cuando decimos alcanzar, tenemos la posición de pararnos y de hacer este movimiento. Entonces, la mente está confundida confundida porque la mente cree que cuando ella logre es que ahí va a poder prestar el servicio. Y ese es un error. Vamos a cambiar la perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a lograr hoy? A ver. ¿Qué vamos a lograr hoy? Con lo que... Con lo que he dicho. ¿Qué vamos a lograr? Que lo que vamos a lograr es yo lo que voy a lograr es saber saber cómo cambiar la perspectiva. Nosotros no vamos a cambiar al mundo. El mundo sigue siendo igual. Nosotros vamos a cambiar la forma como miramos a ese mundo. Eso es lo que nosotros vamos a cambiar. Vamos a cambiar la perspectiva. Entonces, si yo voy a tener un enfoque cuántico y voy a tener poder en ese enfoque, yo necesito establecer unas metas que van a estar allá. Así como lo hicimos, por ejemplo, aquí yo voy a alcanzar, yo me voy a pasar. Es como es como que aquí arriba está el premio. Aquí arriba está el premio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos aquí esta posición de alcanzar no le permite al cerebro pensar en servir. ¿Por qué? Porque su cerebro, la palabra alcanzar, conseguir, significa esfuerzo, significa tener que treparse, tener que subir. Y tu mente como entra en estado de sobrevivencia, él dice, pero, ¿cómo voy a servir si yo estoy toda enredada aquí subiendo? ¿Te hace sentido, Luz? ¿Te hace sentido, Ana María? ¿Te hace sentido, Luisa? Tu mente está pensando que tenés que escalar, que tenés que escalar, que tenés que hacer un esfuerzo. entonces, él dice, ¿pero servir a quién? Si yo estoy elbregando a escalar, a subir, tengo las manos ocupadas, tengo la mente ocupada, entonces, yo no lo puedo hacer. Y ese es el error. Ese es el error. El error es querer decirle al cerebro que él va a alcanzar eso, entonces, ese es el error. Entonces, la pregunta es, vamos a reformular la pregunta, vamos a leer y vamos a aprender. Acuérdese que la ignorancia es más cara que la educación. Cuando usted está educado y cuando usted sabe hablarle al cerebro y cuando usted sabe alcanzar, sabe ubicar, sabe adquirir las cosas, el dinero fluye. ¿Ok? Y el secreto, muchachas, ¿sabe dónde está el secreto? En servir. Ya terminé, hasta luego, que esté muy bien, me voy, ya hice mi trabajo, ya serví. Estar dispuesta a servir con amor a que otros cumplan sus metas y objetivos. Ese es el secreto. A veces es tan simple el secreto que a veces dice uno, es que yo no entiendo y cómo lo hago y cómo lo hago y cómo lo hago. Pues mi amor, usted tiene un talento. Bueno, vamos a hablar a leer ese no querer servir. Mira, ah bueno, primero este libro está en Amazon por si el que lo quiere comprar, el que lo quiere descargar, aquí se los voy a colocar en Amazon. ¿Cómo está? Error número 6, no querer servir. Por lo que se refiere a este error de no querer servir, es muy común en la mayoría de las personas. Muchas me dicen, me quiero ganar 10 mil dólares mensuales, quiero ser libre financieramente, quiero ganar dinero por internet y yo les pregunto, ¿estás dispuesta a ayudar a otros a que cumplan sus metas? Esa es la pregunta que te estoy haciendo. ¿Estás dispuesta a ayudar a otros a que cumplan sus metas? ¿Usted está dispuesta? ¿Usted realmente quiere entregar parte de su tiempo gratis, donaciones y gratis donaciones, prestar tiempo? ¿Está dispuesta a darle una hora a esos clientes, a entregar su conocimiento, a entregar sus habilidades para poder explicar, para poder mostrar? ¿Usted está dispuesta a sacrificar? ¿Está dispuesta a ser enfocada en el servicio? Digamos, somos una empresa, nosotras somos una compañía y a cambio de eso recibimos dinero. Pero para yo poder recibir dinero yo tengo que prestar un servicio y si yo no estoy enfocada en el servicio, entonces ese dinero va a costar mucho, va a costar más. entonces yo tengo que estar dispuesta a servir, tengo que estar dispuesta a servir. Me responden que el involucrarse con ayudar a otros, el involucrarse con ayudar a otros en sus metas es un tema de mucha responsabilidad y que ellos no están dispuestos a hacerlo. Entonces cuando yo te pregunto, ok, ¿usted quiere, usted qué quiere lograr? ¿Usted qué quiere hacer? Ay, yo quiero montar este negocio, yo quiero montar este negocio y cuántas horas usted está dispuesta a dar, cuántas horas usted está dispuesto a invertir sin que le paguen por ahora. Ah, no, yo no, es que yo lo que quiero es ganar dinero, sí, mi amor, usted quiere ganar dinero, pero para ganar dinero usted tiene que estar dispuesto a prestar un servicio y eso implica una inversión de tiempo, requiere sacrificio. No, lo que pasa es que mira, yo quiero hacer esto, pero no, lo voy a hacer tan automático, tan automático que yo no tenga que estar ahí, mientras tanto yo estoy en la playa porque eso es lo que nos venden a nosotros aquí en el internet, programas automáticos donde usted no se esfuerce, oiga pues, automatice, automatice su sistema, váyase para la playa, no trabaje y gane dinero, eso es lo que le dicen a uno, mire, usted va a montar el negocio, va a montar un sistema y después usted se puede ir para las playas, usted se puede ir a navegar, usted se puede ir un mes de vacaciones, usted se puede desaparecer y la compañía sigue funcionando, entonces en ese orden de ideas, usted lo que quiere es tener un robot, pero usted en sí no está dispuesto a hacerse cargo de su negocio, ah, pero entonces usted lo que quiere tener es una franquicia, una franquicia de McDonald's vale más de 100 millones de pesos, una franquicia la más sencilla vale 75 mil dólares, una franquicia y a eso hay que dedicarle tiempo para usted poder aprender cómo funciona esa franquicia, entonces me responden que el involucrarse con ayudar a que otros cumplan sus metas es un tema de mucha responsabilidad y apenas le hablan de responsabilidad les da culillo, usted sabe qué es culillo, apenas le hablan, perdón, de responsabilidad les da culillo, culillo, culillo en Colombia, en Medellín quiere decir que les da miedo y entonces ahí mismo empiezan a temblar, no, es que yo no quiero asumir la responsabilidad, yo no estoy dispuesta a servir, es que yo soy dueña de casas, sí mi amor, pero usted quiere comprar casas, quiere invertir en propiedad raíz, tiene inquilinos, bueno, entonces al inquilino hay que pagar el agua, hay que ir a limpiar la casa por fuera, si se les daña algo inmediatamente hay que arreglárselos, hay que estar pendientes, que si se les dañan los bombillos, que si se les dañó el agua, que si se les tacó la batería, eso es servir, y entonces si usted no le sirve al inquilino, el inquilino cuando cumple el mes de renta, él dice, pero es que usted no me arregló el baño y el baño estaba sucio y entonces yo va a generar un problema, en lo más mínimo, usted tiene un marido, pero el marido usted no es capaz de servirle ni la comida porque es que usted, usted, no sé qué es lo que cree, que el que quiere, como esta semana que me encontré con unas amigas y me dice, ay no, yo no, yo no voy a ser, yo no voy a tener esposo, yo ya me voy a quedar sola porque qué perece no estar sirviendo, y enseguida dicen, ay es que usted es muy de buena, usted por qué se consiguió un buen hombre, no mi amor, yo no me consiguió un buen hombre, yo estoy dispuesta a servirle a él, a mi hijo, al perro y entonces de esa manera yo también recibo, que distinto, muy distinto, entonces me responden que el involucrarse con ayuda a otros a cumplir sus metas es un tema de mucha responsabilidad, mire esto, a ojo, ay, hay que ponerle un resaltador, es que yo quiero ganar dinero, es que yo quiero hacer, sí mi amor, pero usted tiene que asumir la responsabilidad de lo que equivale tener ese sueño, de lo que equivale tener ese negocio, usted tiene que tener esa responsabilidad, servir es igual a responsabilidad, servir es igual a responsabilidad, es que yo tengo que asumir el 100% de la responsabilidad, para poder lograr que esa persona a la que yo le voy a prestar ese servicio, logre ella sus objetivos y a cambio y a cambio de eso ella me da dinero a mí, porque lo que nosotros estamos haciendo es un negocio, estamos haciendo metas, estamos teniendo un enfoque cuántico para lograr metas, para lograr objetivos y para lograr que nosotras podamos tener una vida con abundancia, una vida con dinero, una vida con una calidad de vida. Entonces, me responden que el involucrarse con ayudar a otros a cumplir sus metas es un tema de mucha responsabilidad y que no están dispuestas a hacerlo y que quieren eso, un negocio automático, un robot automático que no tengan que trabajar y que el robot trabaje por ella las 24 horas, o sea, usted quiere tener un marido y que otra venga y se acueste con él las 24 horas, usted quiere tener un hijo y que el hijo y que venga la muchacha del servicio y los cuide, quiere tener un chofer que vaya por los hijos, entonces, usted, ¿qué va a hacer entonces con su vida? No entiendo. Ahora bien, hay que insistir en la idea de que si no estás dispuesta a ayudar a otros a que cumplan sus metas, ¿cómo vas a hacer para lograr las tuyas? En primer lugar, hablaremos sobre la importancia del servicio para poder lograr las mismas. Fíjate en la mayoría de las personas que son exitosas, ¿cómo son las personas exitosas? ¿Cómo es una persona cuando tiene éxito? Son las personas que más tienen dinero y que están haciendo cosas, servicios para ayudar al otro, a crear conciencia, para darles educación financiera. Muchos de ellos tienen libertad financiera y sin embargo, uno dice, wow, una persona que se está ganando más de 100 mil dólares al año, una persona que se está ganando millones de dólares al año y se levanta a las cuatro y media de la mañana. Wow. ¿Y por qué? Sí, sí, ya para que se va a levantar a las cinco de la mañana, pero es que es otra, es otra mentalidad. Entonces, uno podría decir que podrían estar en la playa tomando sol, como se dice, dándose la gran vida, pero sabes que no lo hace. Estas personas lo que hacen es ayudar a otros. El gran secreto normalmente está en ayudar a los demás. Si no estás dispuesto a ayudar a otros, por más que seas empresario, un emprendedor y un profesional, pues no surgirás. Cuando hago referencia a que el dinero trabaje para ti, no creas que estoy diciendo que no debes hacer nada. Ejemplo, muy claro, es que tengo, es que tengo un proceso automático. O sea, hay unas cosas que son automáticas, hay unos servicios que son automáticos, pero, por ejemplo, este video, este video yo lo grabo y me queda todo el día y a la hora que, si no estás aquí en vivo, lo ves por la tarde, lo ves en pedazos, lo ves como sea. Pero, igual tuve que dedicar una hora y fuera de eso no es solamente una hora en hacer este video, sino que es también prepararme, estudiar, aprender, organizar las ideas para poderlas transmitir, porque si yo no transmito bien la idea y no te queda claro bien el concepto, entonces no lo vas a aplicar y entonces no me vas a comprar mis libros y si este libro fuera un desorden de ideas, no me compraría ese libro, no vendería mis servicios, no me contratarías como coach, no, entonces, si yo no te pudiera, no tendría la capacidad de escucharte para poder saber cuáles son tus problemas, entonces, si yo no tuviera la capacidad de escucharte, entonces tampoco me contratarías, si yo no tuviera la vocación de servirte para que tú logres tus metas, entonces tampoco me contratarías, hay cosas que son automáticas, hay un sistema por ejemplo de email marketing, hay sistemas de web, hay sistemas de respuesta automática de correos, hay unos sistemas, pero no quiere decir que no esté dispuesta a servir, debe tener el deseo de hacer estos videos, debe tener el deseo de hacer las reuniones, la gente quiere ser ayudada, escuchada, la gente, la mayoría de las personas quieren ser escuchadas, quieren ser ayudadas, quieren pertenecer a algo, esa es una necesidad básica, esa es una necesidad primaria del ser humano, y ese es nuestro trabajo, porque nosotras queremos ser amas de casa y como amas de casa y como mujer, también nuestros hijos necesitan ser escuchados, nuestro esposo necesita ser escuchado, nuestra mascota necesita ser escuchada, cuando viene y le hace la mascota, guau, 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 es porque quiere algo, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Escuchar. la gente quiere ser ayudada, escuchada, entonces, ese es mi mejor deseo, el de servir y dar lo mejor de mí para ayudar a mis clientes a fijar metas, que ese es mi trabajo, ayudar a fijar metas y ayudarles a cumplirlas, esta debe de ser mi prioridad, mi prioridad debe estar enfocada en cómo hacer que tú logres tus metas, qué información te doy, cómo te lo puedo explicar, cómo tengo que actuar para poderte ayudar a que veas la importancia de establecer tus metas, para que veas cómo se pueden lograr, cómo te puedo ayudar a cambiar esa mentalidad, mi vocación es servirte y hacerte muñequitos y hacerte dibujitos y mostrarte y entonces en ese orden de ideas mira que ya esta persona que tenía ese deseo de estar subiendo ya lo que hace es que se pone al servicio y deja la ansiedad porque entonces ya lo que va a hacer es que va a tener otra posición, esto es mental, esto es neuronal, este es el cerebro, si al cerebro le digo que tiene que alcanzar él inmediatamente piensa que tiene que hacer esto pero si yo le digo usted tiene que servir el enfoque cambia, estamos cambiando el enfoque, la educación, la ignorancia es más cara que la educación, usted cambia la perspectiva mediante la educación, esa es la diferencia entre una persona educada y una persona que no está educada porque el educado no alcanza a cambiar la percepción, el no educado no alcanza a cambiar la percepción, se queda ahí, y se queda después mirando a todos los que están en la cima y se quedan pero aquel porque llegó y yo no porque el otro tuvo una estrategia, porque el otro se educó, porque el otro es inteligente, yo me levanto a las 5 de la mañana a educarme, a estudiar, cómo lograr, inclusive hoy en lo que estaba leyendo decía al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará, nosotros tenemos que tener la vocación del servicio, de servir con amor, da la casualidad que está aquí en el libro pero también da la casualidad de que eso fue lo que leí yo hoy en la palabra, bueno, cuéntenme qué han aprendido, yo no sé si es que aquí no hay nadie hoy, Claudia, hola, ¿cómo estás? no veo que me están hablando, no hay ni un comentario, bueno, otro día será. Cuéntame qué aprendiste, a ver, ¿yo qué aprendí? Yo aprendí mucho, yo aprendí que al cerebro hay que saberle hablar, hablar, yo aprendí que al cerebro hay que saberle hablar, yo aprendí que tengo que hacer otras conexiones neuronales, conexiones neuronales diferentes, así me dañó esto, tengo conexiones neuronales diferentes, tengo, aprendí que tengo que hacer nuevas conexiones neuronales, aprendí a hablarle al cerebro, aprendí hablarle al cerebro, porque si yo le digo usted va a alcanzar el cerebro automáticamente ocupa las dos manos de esta manera, porque él cree que va a estar ocupado, si yo le digo al cerebro que él va a alcanzar, él va a creer que va a estar ocupado, y como él va a prestar el servicio, si él va a estar ocupado, y un cerebro ocupado no puede hacer sino esa 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 labor, o sea, o camina o corre, o nada, o baila, pero las tres actividades a la vez queda como como que, a ver, esperate un momentico, o corro o camino, o bailo, o monto a caballo, o me voy en carro, pero en el mundo cuántico, que ese es el problema, en el mundo cuántico hay muchas posibilidades, me puedo ir a caballo, me puedo ir en tren, me puedo ir caminando, me puedo ir nadando, me puedo ir en avión, me puedo ir en esto, pero a la final usted tiene que elegir y solamente usted tiene que hacer un colapso cuántico una vez a la vez, eso no se le olvide, no se le vaya a olvidar, es un colapso cuántico es tomar una decisión y es hacer una sola cosa a la vez, si usted le dice alcanzar, conseguir, lograr los sueños, el cerebro está pensando que tiene que hacer unos movimientos de avance, de largo, de ocupado, es que yo tengo que alcanzar mis sueños, entonces el cerebro ya ya se ocupó, ya está ocupado, yo en este momento estoy sirviendo, estoy sirviendo, y entonces como estoy sirviendo todos los días sirvo a las once y once, todos los días sirvo a las once y once, y todos los días sirvo a las once y once, y todos los días sirvo a las once y once, entonces resulta que el tiempo ay no, perdón, resulta que el tiempo es una espiral, entonces aquí sirvo a las once y once, y todos los días el próximo tal, el próximo tal, y cuando usted menos piensa, llegué a la cima, con un grupo de personas que ya en este momento son más de cincuenta personas, María Imelda, es que usted es muy de buenas, es que María Imelda, usted toda la vida le ha ido bien, sí, a mí toda la vida me ha ido bien, mi amor, porque yo toda la vida me he educado, y porque yo toda la vida he aprendido a que la educación, a que la ignorancia es más cara que la educación, y yo he hecho dentro de mis prioridades la educación, entonces, claro, a mí me ha ido muy bien, no es que yo ya sé cuántica, no es que yo ya sé cómo armar metas, no es como que yo ya sé cómo actuar, no es que es que yo sé todo esto, es que, y esto quién se lo dijo, mi amor, la espiral del tiempo, me lo dijo la física cuántica, yo no lo sabía, me lo dio la educación, me lo dio la educación, ay, no, Maribel, lo que pasa es que usted, porque yo con un hombre de buenas, usted dio con un hombre de buenas, así me dicen, que yo tengo un buen marido porque yo soy de buenas, que yo tengo un buen hijo porque yo soy de buenas, ah, también tengo un buen hijo porque Santiago es un buen hijo y también soy de buenas, y además usted tiene el estilo de vida que tiene, porque usted es de buenas, toda la vida, María Imel, usted ha sido de buenas, sí, mi amor, toda la vida yo he sido de buenas, es verdad, desde que tenía mi diario hermoso, que era el secreto más grande, desde, desde hace, sí, yo soy muy de buenas, desde el año 1989, yo estoy escribiendo, yo qué quiero en la vida, yo no estoy aquí por casualidad, yo soy el fruto de un trabajo que he venido haciendo día, tras día, tras día, tras día, y ya tengo un nivel que yo digo, oh my God, mira donde yo llegué, ayer donde yo me quería ver, y todavía me quiero ver en otra, tengo otras metas, pero también sé que la perseverancia y la disciplina son las que me van a llevar allá, entonces, señorita, servir, mire donde llega uno, así llega uno a la meta, si ve, que es que es diferente pensar así, que pensar así, en espiral, son dos cosas totalmente diferentes, y eso te puede cambiar la vida, hoy tu vida puede, pues pucha, me cayó otro 20, como dice Luz, me cayeron otros 20, así dice Luz, me cayó un 20, a mí también me caen tan, 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 y eso, tan, tan, y eso sabe qué significa esos 20, cae dinero así, 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 y uno dice, ay, espérate que es que ya no alcanzo ni para cogerlo porque, oh my God, oh my God, eso cae, 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 y eso es, eso es, eso es como cuando uno dice inagotable, es inagotable, entonces, me gustaría que me dijeras que aprendí, aprendiste, y si no me escriben, entonces yo ya terminé, hoy, mañana nos hablamos, el dinero es la sangre, el corazón es el banco, no se le olvide esto, el dinero, y lo voy a anotar ahí, el dinero, es la sangre, el corazón, es el banco, y en el corazón, es donde está el amor, el servicio, el interés por el otro, el que el otro logre lo que tú quieres, tú quieres prestarle un servicio, entonces, que el otro logre eso que el otro quiere, este es el trabajo que nosotras tenemos que hacer, bueno, mis muñecas lindas, las dejo, mañana nos vemos, y, ayer no pasé la foto en el grupo, yo no sé si la verdad es que no me están escribiendo, o, yo no veo los comentarios, cuál de las dos, puede ser, bueno, listo, entonces, pasemos la foto, por favor, al grupo de WhatsApp, las personas que quieran hacer parte del grupo de WhatsApp, me lo hacen saber, por aquí está la foto, bueno, mis muñecas lindas, mañana nos vemos, chao, 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 Gracias.